Fusión Estelar Es que sin bucear no puedes hallar el rincón más profundo Donde arayas de tela destejen pasados, nirvana o futuros Que no volverán Que no volverán Al unizar puedo soñar mi estrella forjar En vuelo fugaz, amarte quizás no pueda alcanzar Es que sin volar no puedes hallar el rincón más profundo Donde arayas de tela destejen pasados, nirvana o futuros Que no volverán Que no volverán Que no volverán Como tocar por la oscuridad Reflejar mi presente Es que sin bucear no puedes hallar el rincón más profundo Donde arayas de tela destejen pasados, nirvana o futuros Que no volverán 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 Donde arayas de miliar Mi irán Mi mirarán Mi viajaré Mi viajarán Donde arayas de tela destejen pasados, nirvana o futuros que no volverá, que no volverá, que no volverá, que no volverá. ¡Gracias!